¿Qué tal? Sonia Maxi, ¿cómo les va? Buen mediodía. Para ustedes, para todos, recién escuchaba atentamente el relato de lo que están contando que sucedió aquí en Pasaje Nervo al 1700. Y ustedes saben que yo me paraba en esta puerta, seguramente el joven un poco más alto que yo. Y este fue el impacto, el disparo. Imagínense que lo podrían haber matado. Y hoy podríamos estar hablando exactamente de otra historia. Y fueron dos los disparos que escucharon los vecinos, tal como ustedes lo estaban relatando recién. Él se iba al autódromo un domingo por la mañana, el taxista intentó hacer algunas especies de señales. Pero bueno, el joven cuando estaba saliendo con sus pertenencias, porque aquí hay un pasillo, esta persona en moto, paró armada, terminó ingresando en su propiedad, se llevó lo que buscaba, no le bastó con eso, que terminó disparando. Y hoy podríamos estar hablando de una historia mucho más desgarradora, probablemente como lo que ustedes recién relataban de Joaquín. Y anoche, en esta misma esquina y en esta misma puerta, Maxi, vamos a confirmar este dato que vos nos preguntabas, ¿es a la mamá de este chico al que anoche le robaron con estas imágenes que seguramente tenemos para compartir? Exactamente. A la mamá de este joven que balearon hace menos de 10 días atrás, ayer le robaron mientras le venían a traer un kilo de supremas. ¿Saben a qué hora fue? A las 20.05. Estaban las dos mujeres paradas en esta esquina, en esta puerta blanca, charlando mientras una le daba el dinero y la otra le daba las milanesas y vino también, ¿eh? Un delincuente armado en moto y les volvió a robar. Por eso están los vecinos ahora, porque dicen, de esta manera no podemos seguir, estamos cansados, estamos hartos. Y uno dice, bueno, ¿quién va a ser el próximo? ¿Nos resistimos? ¿Nos negamos a vivir así? Señora, recién usted se agarraba la cabeza porque dice, ¿ese disparo podría haber matado a este? A este otro muchacho, sí, como al otro muchachito, pobrecito. ¿Qué pasa en el barrio en general? ¿Qué pasa en el barrio? No se puede más, no se puede andar por la calle, ya no se puede más. Así no podemos seguir viviendo más. No sé qué vamos a hacer. Señora, ¿usted vive algunas cuadras acá de Pasaje Nervo en 1700? Sí, 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 nosotros vivimos, estamos a tres cuadras del lugar, pero en la zona en que nosotros vivimos pasa exactamente lo mismo, los robos son continuos, manotean las puertas a ver si pueden entrar, esperan que alguien salga o otro entre para entrar, entran por los techos, arrebatan las carteras de las chicas que están en la parada del colectivo, es terrible lo que estamos viviendo. Le voy a pedir a esta vecina que nos acompañe con Javier, porque señora, usted tiene su habitación al lado de la casa donde dispararon el próximo domingo, ¿no? Mira, Max y Sonia, esta es la habitación donde duerme este matrimonio, su marido nos decía que se había escuchado. Bueno, pero yo no escuché porque ella esa noche vomitó y yo estaba levantada a las cinco de la mañana y me dormía, a las siete pasó, no escuché, porque si yo escucho, activo la alarma, porque yo soy re amiga de Viviana, la conozco hace muchísimo tiempo. ¿Y ayer le volvieron a robar a Viviana? Claro, no a Viviana, sino a la que le traían la Suprema. Viviana estaba justamente ahí. Se la traían a Viviana, a Viviana la Suprema y le robaron. ¿Llegaron a tocar la alarma, señor? Sí, una señora, una vecina tocó la alarma que salimos todos, pero ellos ya se habían ido. Calcular que se habían ido los dos, los dos chorros. Ustedes nos decían, también, volvemos con el resto de los vecinos, si quieren, nos decían que sobre pasaje nervo, uno de los problemas que tienen es que pasan mucho los vehículos en contramano, ¿eh? Constantemente. Acá se suman algunos vecinos. Incluso, viste las motos, las motos que robó venían contramano. Y vienen todos contramano, camiones, de todo. Las denuncias, hay controles policiales, se ven muy raros. Nadie controla nada, viste, todos, como es una cortada, no le dan importancia. Chicas, algunas de las que están acá, bueno, en tu caso, permiso, ¿la conoces a Viviana, al chico que vive acá? No, o sea, lo conozco del barrio nomás, pero lo oí justo ayer por las cámaras, que en realidad la alarma la tocó una señora que tiene cámaras y estaba justo mirando las cámaras y vio la situación, tocó la alarma y los vecinos salimos, pero ya habían robado. Pero es constante esto, cualquier hora tenés que salir así con la alarma en la mano. ¿Cuántos son los vecinos que tienen esta alarma? Porque, Max y Sonia, fíjate que esto ya es un denominador común en todos los barrios de la ciudad a los que vamos, ¿eh? 40 vecinos aproximadamente. Sí, sí. Grupos de WhatsApp también. Grupos de WhatsApp todo el tiempo comentando si pasa algo raro, si sonó la alarma, qué pasó. Yo tengo un bebé chiquito y estoy saliendo todo el tiempo con miedo, agarrándole al fuerte, mirando para todos lados, trato de no llegar tarde, de no salir muy temprano. Esta cuadra no la controla nadie. ¿Podemos hacer sonar la alarma para ver el sonido que tiene? Sobre todo, ustedes fíjense ahora, son las 2 y cuarto la alarma que está sonando a algunos metros nuestro y en la cortada, si no fuera que están ustedes ahora en la calle prácticamente no queda nadie. ¿Vino la policía ayer cuando hicieron sonar la alarma, cuando le robaron de nuevo a esta mujer? No, no viene nunca nadie. Una vecina que vivía al lado mío que estaba alquilando y se fue porque se hartó de la inseguridad. Una noche se le quisieron meter, llamó la policía y brilló por su ausencia. La policía no aparece, no viene, no está. La policía acá no existe. Bueno, esta situación lamentablemente que se repite en un montón de barrios que cuando uno reconstruye los hechos, ve las imágenes, termina diciendo bueno, de milagro esta familia hoy cuenta que le robaron plata y cuenta como una anécdota que le tiraron dos tiros y que están vivos, pero realmente son muchísimos los barrios de la ciudad de Rosario que hoy están a total merced de la delincuencia. Bueno, clarísimo todos los testimonios, no falla uno, todos insisten en que ocurrió lo mismo y esta paradoja, en una semana asaltan a madre y a hijo. Me quedé con ese dato, ¿no? Qué locura. El hijo se salva de milagro con ese balazo, la verdad que cuando te parás al lado del balazo, Belén produce escalofrío, ver esa imagen porque es a la altura que le dispararon al joven y después a la madre que le iba a llevar a milanesa, o sea, cómo se hace para seguir teniendo cierto grado de tranquilidad, de vida normal después de estos dos hechos. El respiro de haber dicho volvía a nacer y a la semana que asalten a tu mamá, es una cosa de locos. No valen, no valen. Claro, vos sabés que los vecinos yo le preguntaba si la habían robado y me decían, no, no, a ella no le robaron a Viviana que se llama la mamá del chico, claro, porque efectivamente no le robaron la plata, pero sí era una de las protagonistas del video, por eso, bueno, está ahí la confusión. La mujer estaba ahí buscando un kilo de milanesas, 8.05 de la noche, 20.05, cuando hace no menos de 10 días le intentaron pegar dos tiros a tu hijo, bueno, la situación es realmente preocupante, ellos están trabajando, no están ahora, pero bueno, los vecinos dicen, hablamos en nombre de ellos y estamos cansados y destaco esto último, Max y Sonia, vos sabés que desde que estamos acá pasan todos los vehículos en contramano, ahora no pasa nadie, pero es llamativo la cantidad de autos que pasan en contramano, ellos dicen, bueno, por un lado es peligroso porque uno mira a favor de la mano, nos pueden atropellar y también muchos de los que pasan en contramano no saben si te van a robar o son solamente conductores irresponsables, pero bueno, se les hace muy cuesta arriba a todos los vecinos del barrio industrial que hoy nos acompañan tener un poco de paz en la zona. Gracias, Belén, nos mantenemos en contacto.